Estaba todo programado, subido las redes, se había informado a toda la población esta acción, que era una acción conjunta con la que ya se viene haciendo, que es el tratamiento con larvicidas. Sucede que esto no depende del municipio, sino que depende de varios actores para poder llevar adelante esa acción. Hasta el miércoles de la semana pasada todos estos actores estaban de acuerdo. El día jueves hubo ahí un pequeño desencuentro entre la gente que administra el nivel de los ríos, la parte de recursos hídricos de la provincia, y la fundación Talamuchita, que es la que vela por la salud del río, digamos, en el nivel ambiental, digamos. Entonces quedamos un poco rehenes de esto, o sea, la acción por parte del municipio, incluso por línea directa que baja el doctor Dagún, están todos los medios enfocados con el personal del municipio y las maquinarias y todo lo que hiciera falta para abocarse estos dos o tres días, como estaba previsto, llevar esta acción adelante. Lamentablemente, hoy ha habido un impacto en esto, somos optimistas que esta situación la vamos a poder revertir, que vamos a lograr el consenso, pero que es una ardua tarea de gestiones poder convencer a todos los actores y generar una acción que no deje ningún impacto ambiental al cauce del río. Bien. Daniel, puntualmente, ¿cuál era la acción que iba a intervenir el municipio local con su personal? La acción que íbamos a llevar es bastante práctica y manual, digamos, era lograr bajar el nivel del río para poder un grupo de 30 personas, más o menos era lo que teníamos armado, incursionar, como digo, en forma manual en el río, produciendo la extracción a mano de estos vegetales acuativos, que como ya lo he reiterado en otras notas, es un medio propicio para el desarrollo de las larvas de los genes adultos. Bien. ¿Era esa extracción? ¿No hay ningún otro tipo de aplicación? Sí, sí, venimos haciendo desde el 23 de octubre y nos propusimos por 30 días, o sea que terminaríamos ahora el día 25, 26, un shock de larvicida. Un shock de larvicida que esta mañana la bióloga Graciela Vega, estuvimos en el río incluso con el profesor Maffini, la otra asesora que es la bióloga Georgina Nicolino, no pudo estar presente hoy, han encontrado, digamos, en los muestrios que se han realizado hoy, un muy bajo nivel ya de larvas, o sea que este shock de larvicidas está provocando un efecto positivo, digamos. El tema es que no queríamos solamente estar con esta aplicación y espera que viniera la temporada y no sabíamos qué resultado nos iba a dar, entonces por eso preveíamos la acción, digamos, de esta otra extracción manual. Pero vamos a insistir para hacer la acción manual, pero hoy estamos muy conformes y contentos, ese es el término que quería utilizar, con el tema del muestreo que se ha hecho hoy lunes. Todos los lunes se hace el muestreo y ya hace varios lunes de la aplicación, esta en forma masiva, que se están notando resultados positivos. Bien, finalmente entonces existe una posibilidad de que esta intervención que se iba a hacer hoy pueda ser la próxima semana o en los próximos días. Estimamos, si todo sale bien, que podamos converger en un punto con estos otros actores, que no sea más allá del 30 de noviembre, o sea antes de fin de mes poder llevar a cabo.